Música Se escuchó un golpe fuerte, parecía que había sido como temblor, pero nos salimos y miramos que eran los postres. Se cayeron tres, uno de aquí y un palo de coco que fregó el alambrado y con fuerza se cayeron los postres. Cómo no, vean que algunas casas tienen energía, otras no. Aquí tenemos energía, ahí hay energía. Gracias. 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 Gracias.